Una institución compuesta por dos colegios, un espacio creado por y para sus alumnos. Más que una institución, somos una comunidad que día tras día siembra en cada uno de sus integrantes la semilla del conocimiento y del futuro. Sabemos que la educación debe ser integral y es por eso que contamos con profesores que forman a personas con sentido humano y altruista, sin dejar de lado la formación técnica y profesional para que sean un real aporte en sus distintas áreas en el desarrollo de nuestra sociedad. Hay siete caminos para elegir y cada uno de ellos te lleva a ser profesional en áreas de gran desarrollo, innovación e impacto social. Vestuario y confección textil ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!